Vamos a conectar con nuestro compañero Joan Silverio. Joan, volvemos a conectar contigo. Reiteramos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así mismo es, Wendy. En este momento nos encontramos en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, están llevando a cabo una reunión donde se estará aquí planteando, presentando todos los proyectos, además de las medidas establecidas de los diferentes organismos. ...ante los efectos del huracán Bedín, que se encuentra en categoría 4. Esta reunión busca coordinar refuerzos y asegurar, sobre todo, las medidas de prevención y respuesta ante alineación para minimizar el impacto del huracán en el país. Debemos resaltar que la concentración cuenta con la participación del director del Centro de Operación de Emergencia, Juan Manuel Méndez, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, además de varios ministros. Recordamos que el COE colocó siete provincias bajo alerta amarilla, dentro de esta San Cristóbal, Peravia, Barahona, provincia de Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Asua y Pedernales. Mientras que en verde sitúan La Vega, San José de Ocoa, La Altagracia, Monteplata, Independencia, Espaillat, Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Hasta el momento nosotros continuaremos aquí llevándole todas las informaciones de todo lo que se registre en esta reunión, ya que este huracán impactará según han expresado significativamente el territorio dominicano. Esto es la información que tengo de inmediato retorno contigo a los estudios.